Para esta noche, todo mundo bailando su entrada, licenciado De los temas originales De las autorías Del tema mágico, óyelo Saludos coreales allá en el Tío de México Para mi gran amigazo Torres Ándale José, saludos Y familia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Echale sabor! La cumbia de mi pueblo Esta noche en vivo Para mi gente hermosa del paraje San José Allá en Monterrey, no lo llamo, allá para mi cuñado Antonio Allá para su esposa Allá para Jason Steven Y Carlita Jimena ¡Oyelo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espio! ¿Cómo dijo? ¡Espio! ¡Bueno! ¡Espio! 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 Venga se va a caer Venga se va a caer compadre Venga así nomás Sabroso sabroso Así mero Así nomás eso Así como dijo el amigazo textólogo Hasta el rincón Para mío Jesús Antonio Santa Cruz Hidalgo Saludos ¡Vaya el saludo! Lígitos de los cinco Allí vamos de Reino de Nuevo León ¡Ay, qué, 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 qué! Eso, eso, eso ¡Váyanle sabroso! ¡Váyanle sabroso! A ver mi chiqui ¡Déjase la Cayetano! ¡Déjase la Cayetano! ¡Sabroso! 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 ¡Venga! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Dicen muchachos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cumbia! Allá para el amigo Martín ¡Saludos! El operador Ale Valeo ¡Saludos! Amigrado y migrazo Vladimir ¡Saludos! ¡Oye mi travieso! ¿Qué pasó compadre? Para el tremendo Carlos Que nos acompañe esta noche ¡Saludos! Allá en el Estado de México ¡Venga, venga! ¿Si quieres sacarlos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estilo Camela! ¡Aquí es Camela! ¡Venga, venga, venga! Pasito Perrón ¡Ahí está el Pasito Perrón! ¡Muchachos! ¡Sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oye, Cali, ma! ¡Ahí le estoy poniendo sabor! ¡Ahí, oye nomás! ¡A toda mi familia Torres! ¡De el centro de puta de Rey Blanco! ¡Ahí, compadre, óyelo! ¡Ahí, compadre, óyelo! ¡Ahí está el Pasito Perrón! 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 ¡Esta noche! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Esta noche! ¡Miguitos gracias por los aplausos muchachos! ¡Aplausos gracias a toda mi gente hermosa! ¡Amigos de Radio Prensa y Televisión! ¡Esta noche! ¡Bienvenidos! ¡Aplausos gracias a todos!